A veces me aparto de ti, me aparto de ti, pero luego yo vuelvo contigo. Siempre estoy contigo, aunque no te toque, en mis pensamientos, siempre te estoy viendo, siempre te acaricio. Siempre estás conmigo, siempre estás conmigo. Tú sabes que siempre te llevo, siempre estás presente y olvidarte. Tú sabes que nunca he podido, estás en mi mente, siempre estás conmigo, siempre estás conmigo, conmigo, conmigo. Tú sabes que aunque solo sea tu imagen, te llevo conmigo, pues quizás por eso Dios te puso como mi ángel. Por eso siempre te llevo conmigo, te llevo conmigo. Tú sabes que siempre te llevo, siempre estás presente y olvidarte. Tú sabes que nunca he podido, estás en mi mente, siempre estás conmigo, siempre estás conmigo, conmigo, conmigo. Tú sabes que aunque solo sea tu imagen, te llevo conmigo, pues quizás por eso Dios te puso como mi ángel. Por eso siempre te llevo conmigo, te llevo conmigo, te llevo conmigo, te llevo conmigo.